¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo primero que voy a decir a los que estáis aquí, enhorabuena por ser parte del equipo. Es un gran honor, yo fui parte del equipo del País Vasco mucho tiempo, parte de la blume y representando a españa lo mejor que he podido y sigo haciendo de profesional así que nunca nunca se sabe dónde va a llegar haya sacado fotos de cuando estuvo freddy en aquella final el nunca mato españa cadete en la rabea que es mi club con edad moreno y javier sainz eso fue hace ya va a ser diez años pensabas que vais a ver a oscar yo lo único que puedo deciros a vuestra edad no dice mucho caso hacer caso la verdad que os va a ayudar mucho más lo que creéis yo lo aprecié muy tarde así que cuanto antes hagáis caso lo que dice mejor lo digo por experiencia porque estuve con oscar pues eso desde que estuve en el equipo nacional desde los 14 hasta que me hice profesional a los 21 a 6 años 6 7 años que no hice mucho caso y ahora a posterior es cuando me nada me acuerdo las lecciones que me dio y lo que aprendí así que hacerle caso que os vendré bien en el futuro oscar si ves esto que veas que que maduramos si visteis ayer la prueba del sevillón para niños he venido para las gracias a la operación de madrid también que para que os acordéis que hay muchas razones por las que jugamos a gol que el golpe en españa crezca y que la gente sepa lo importante y lo buen deporte que es el golf que no es un deporte de pijos como dicen muchos todavía porque yo era lo más lejos de un pijo que podía haber y sigo siendo así que aprender que siempre hay tiempo para para los más desfavorecidos para ayudar a los que más necesitan y bueno por lo menos hacer lo que podemos por el golf sea como sea y devuelve al golf lo que nos da cada día así que disfrutar disfrutar de la Blume de este tema disfrutar lo que hacéis que seguro que os tendrán muy buenas cosas en la futura lo que sí que puedo decir de eso es si alguno tenéis pensado ir a eeuu es mucho más fácil que lo que hacéis aquí os lo puede decir yo me acuerdo de la Blume teníamos hace las clases por la mañana luego vienes a entrenar teníamos de dos a tres simplemente para para comer clases gimnasios o sea de 7 de la mañana o 8 de la noche ocupado si alguno queréis ir a Estados Unidos lo cual recomiendo mucho si no queréis bueno no queréis pero recomiendo mucho que sigáis estudiando y sobre todo si vais fuera porque lo peor que puede pasar es que aprendáis inglés que en este mundo hoy en día poder hablar castellano inglés ayuda mucho y también lo vais a pasar muy bien lo tiene muy bien organizado ahí yo al final una vez aprendes cómo es el sistema solo tenías clase por la mañana a la tarde entrenar mucho tiempo libre muy muy divertido eh así que si si estáis pensándolo a empezar el proceso lo antes posible para que puedas en un sitio con por lo menos con buen clima eh no acabar en un sitio pues como sería aquí arriba que no hace más que llover y hace frío vale así que acabar en un sitio que es que sería más eh más cómodo estar y por eso acabé en Arizona donde haces todo el año no tienes que preocuparte de poner tu jersey no llueve o sea eh poder entrenar todos los días y disfrutar lo máximo posible al final lo que aprendido en un sitio como este es mucha disciplina para para poder hacer lo que un golpista profesional o cualquier profesional en cualquier digamos eh paciente de la vida lo queráis hacer eh hace falta mucha disciplina y mucho orden así que tener tener eso organizado eh y ver diferentes maneras de cómo hacerlo en este mundo la única antes de ir la única pregunta estúpida es la pregunta que no preguntáis vale que qué es lo que piensas antes de salir a jugar a un torneo a ver si hago 25 eh hacer lo menos posible muy simple no voy al campo eh no soy alguien que tenga una estrategia hecha soy alguien quien mira dónde está la bandera en el ti y de ahí hago la estrategia lo de cada día es diferente cada día te sientes de manera diferente voy al frente de viento tal o sea es es un poco no tengo una estrategia hecha antes de salir hay gente que sí yo no sé dónde poder llegar y dónde no puedo pero eh lo que pienso es en hacer lo menos posibles simplemente no y rutina antes de salir rutina eh suelo darme una hora y poco una hora y diez más o menos dependiendo si la cancha y el tío uno están lejos y el tío diez está lejos dependiendo donde vaya eh lo primero que hago es ir al patting ring eh un par de pads para simplemente calentar el cuerpo y luego tengo un un pequeño ejercicio simplemente poner cuatro tis o sea un metro un metro y poco y un metro y medio y cuatro lados del pads al final son meter doce pads seguidos si fallas uno vueltos para atrás y y seguir hasta que lo termine básicamente después de cierta práctica normalmente no eh no me he notado mucho hago eso he hecho un par de pads más luego voy a a aprovechar doy bolas vuelvo a patear pads largos para coger la velocidad de green y el tío ¿Tienes algún golpe preferido? ¿Cuál de todos? ¿Un palo? Un palo preferido al drive eh si dices de golpe preferido lo que es más cómodo mostrar para el drive eh es un poco lo que con lo que más tengo pero palo preferido drive aunque no sé esta semana en un club de campo un poco pegaré así hasta que guste al otro ¿Cuál es el campo más exigente que has jugado? ¿Más exigente? Es complicado eh normalmente es el US Open el US Open es una tortura bastante fuerte eh el peor que he jugado como dificultad del campo fue Outlook el primer Open que jugué de amateur eh y tuvimos suerte que llovió y se se puso un poco más blando y se hizo más fácil pero pero muy difícil luego el año pasado hace dos años jugamos en en cine que es un campo muy muy típico de US Open que estaba imposible muchísimo viento incluso con calles de cincuenta metros el ganador fue creo que el par así que seguramente el más difícil jugué con Sergio no dábamos una fallamos el corto los dos no con Sergio y con Rafa fallamos el corto los tres creo no vamos a hacer pues unas martes y un jueves y bienes bastante malo ahora si es de campo del PGA Tour en general eh hay tantos hay muchos y todo depende de cómo sea el tiempo eh muy muy difícil el campo en sí como el tiempo todos son asequibles en general porque están en muy buenas condiciones a gusto mis favoritos a gusto a gusto a gusto es un sueño es un campo a ver al final es es un campo que es un club que está diseñado por la semana Ramón ha estado ahí puede decir lo que es eh por parte de de no jugador pero es 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 diferente es muy muy diferente encima si algún día empezáis a jugar torneos y ver torneos el ir a ese es que es es una es un ambiente muy muy diferente y el campo es increíble al final es pocos campos en el mundo tiene el presupuesto que tiene a vuestra para adaptar como está pero en sí es es un campo de mucha historia el campo creado por el mejor amateur de la gol me imagino que sabréis quién es quién es quién es más para quién es más porque el nombre son 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 el nombre no sabíais que era más importante por eso cuando te anuncian en inglés te llaman es de verdad de los pocos torneos en el que mejor jugador de verdad la vez de semana y es para mí yo creo que es un prestigio de que ningún ningún otro torneo puede hacer pocos habrá el que elijan el máster es bueno pocos no americanos que elijan el máster antes que al final al final todos los golpes suman y cada uno juega de manera muy diferente esa es la diferencia hay gente que si no le pega largo tiene que tener un juego corto mucho más potente hay gente que le pega muy largo en ese sentido tiene que tener su juego largo dándole más importancia o sea depende mucho de un jugador ya yo os puedo decir que que veáis qué tipo de jugador soy si le pegáis más largo que el resto intentar utilizar ese arma que tenéis esa digamos esa diferencia o esa mejora o esa ese nivel sobre el resto que tenéis si tenéis mejor juego corto aprovechado del juego corto un poco intentar hacer vuestros puntos fuertes más fuertes empezar así ahora a una edad joven es mucho más importante ya habrá tiempo de pulir detalles pero es lo que hice yo por ejemplo universidad crear a lo que sois buenos hacer un muy 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 bueno y ya habrá tiempo de mejorar el resto claro en mi caso le doy mucha importancia al juego desde el ti soy bastante gracioso del ti es lo que se me da bien y le doy mucho importante a ello pero al final cualquier paciente del juego es importante es muy fácil dejarse de golpes en el juego corto paseando el juego largo al final hay que hay que pulir todo no hay que ser bueno en todo pero lo que sí os puedo decir es que mejoréis a lo que ya son buenos y hacerlo un arma muy muy fuerte ser significan digamos significativamente mucho más fuertes que el resto y eso va a ayudar bastante luego ya habrá tiempo de si está mal el juego corto habrá tiempo de mejorarlos y está mal acrochar o patear lo que sea habrá tiempo de mejorar pero lo que se dé bien de verdad hacerlo algo que nunca va a ir mal qué consejo de experiencia les podrías dar en esos momentos duros que están entrenando no están finos no hay buena sensación y tienen que bueno que aprender un poco que hay que jugar algo con lo que hay no el otro día bueno hubo un momento de esos y no sé no sé qué consejo de experiencia les puedes transmitir a ellos para que entiendan qué os pasa a vosotros igual que el resto voy a pensar cuántos torneos el juego perfecto lo que más cercano que alguien ha llegado a eso fue tigre en 2000 y yo es open cuando ganó de 15 y aún así es un triple bogey en hoyo 3 es el tercer día así es lo que más cercano que van a llegar a un juego perfecto yo soy muy muy de encima cuando crecí cuando tenía nuestra edad decía green se me daba fatal yo ganaba porque se me daba bien a luchar y patear y aprendí muy rápidamente lo que es tener un swing de emergencia o hacer algo que por lo menos podéis tener algún pronóstico predecir dónde va la bola es lo único va a haber muchas veces que que no hay el día no le va a estar bien y hay que sobrevivir y es lo que mi padre siempre llamaba un swing de supervivencia un gol de supervivencia los del norte sabemos mucho de eso no hace más que yo ver todo el día pues hay que aguantarlo pero es un poco eso no o sea no nunca vayas a jugar perfecto y va a haber días que hay problemas o sea es un poco saber que dándole mal a la bola que pueden ganar torneos yo lo he hecho muchos lo han hecho el primer consejo que me dio phil en augusta fue eso no hay que jugar perfecto no gusta para hablar hay que saber jugar a gol porque imagino que oscars habrá dicho esto no hay una diferencia entre pegar a la bola y jugar a la mejor ejemplo es se ve se ve le daba fatal a la bola pero jugaba muy bien probablemente tu experiencia más emocionante ha sido la raíz de los momentos diferentes no hay la es un torneo muy muy especial sí a ver habiendo jugado interterritoriales habiendo jugado mundiales habiendo representado a muchos equipos habiendo representado españa en todos lados aún así era algo muy muy diferente en ese caso para mí jugar contra una mis ídolos contra traíder un domingo sin haber ganado un punto e importante no y bueno fue de mi carrera casi el punto más alto pero ese ese día en torre pais en los segundos nueve hoyos esa primera victoria es especial eso es algo que es algún día llegáis os acordaréis pase lo que pase va a ser muy difícil de de olvidar algo tan bueno y yo creo que por lo mucho que he hablado todos son iguales o sea esa primera victoria es un momento especial y es la verdad pues mira cuando estaba tirando el que era un pat de metro y medio poco más metro y medio por derecho no puede haber un pat más fácil en el mundo que si vas ahora ahí metes de 10 metes 8 vale o igual de 10 pasa muchas veces era un par muy sencillo ahora el problema es europa iba perdiendo habíamos perdido el primer partido empate al segundo y perdido el tercero los americanos a dos puntos acababa de fallar un pat igual en el hoy anterior había muchísima gente y me acordé un poco de varias cosas lo primero mi abuelo había fallecido un par de meses antes bueno sí un par de meses antes y su sueño era siempre verme en la raider o algo así y bueno me acordé de ese momento digo mira me va a ayudar a meter este par seguro que va a pasar y cuando estoy mirando al par no sé si se oye en la tele pero hay alguien que grita desde las gradas algo por se ve y si veis la rutina enteras que vuelvo para atrás aunque siempre lo hago vuelvo respiro y pienso con se va y arriba y mi abuelo que seguro que le está dando la tabarra se ve viendo seguro que este patente es como que me tranquilizó me puse por derecho lo tiré y luego como la reacción de después es un poco lo que sentía antes no es es un poco si si va al final es cuando llega a su momento como ese es muy sencillo no hay no hay ningún truco no hay no hay truco hablé con tiger no hay truco lo único que piensa el sombrero derecho para atrás la verdad que no hay entras en ese esa zona ese momento de concentración yo no me acuerdo nada la bola sabes de que desde que oí lo deseé y me di cuenta de que me voy a meter de ahí hasta que empecé a reaccionar no me acuerdo de nada como un vacío que sé que hay que lo he visto en imágenes pero no me acuerdo que haces para controlar los nervios en un pato en cualquier lugar complicado también hay diferentes tipos de nervios es un pat para ganar para pasar un corte es un poco diferente no al final lo más importante y esto lo habéis oído la rutina lo más importante en el en como golfista para esos momentos es tener una rutina que te ayuda a llegar a esa zona ese punto en el que no estás digamos en tu propia burbuja y no te enteras de lo que está pasando al final es un swing un approach un pat un golpe o lo que sea un golpe más o sea lo más básico de ello es algo que sabes hacer y que lo has hecho mil veces no es un poco como es y esa rutina ayuda a que entres en ese en ese estado en ese estado mental para hacerlo es complicado estamos todos nerviosos o sea cada vez que cualquier golpe que me puedas decir cuando metí el pat ese que comentaba en torre pines temblando la manera 5 anterior las manos temblando el parte contra el de las manos temblando aunque estés calmado en el corazón cuántas veces pegamos golpes con esos nervios la tensión pasa pero al final es tu cuerpo sabe pegar ese golpe con esa rutina que has hecho mil veces ayuda a tener en el estado mental que hay que estar y eso es no hay otra no hay no hay ningún si esperáis que es un truco de ala de aquí a ahora no vais a fallar un golpe más cuando tengáis presión no va a pasar pero no no es nada más así de sencillo es un poco las las ganas de ganar esa competitividad que tenemos como como atletas y esa rutina en sí que ayuda a que estemos mentalmente preparados hombre si requiere que pegue un draw pues lo tengo que pegar normalmente es el tino el drive no tengo una madera 3 hecha para que pueda pegar al draw pero si no es obligatorio si no es que tenga algo por medio me mantenga un golpe es eso me lo dijo me lo han hecho varias veces pero eso me dijo salva luna de acuerdo estando en la volume si no a no ser que sea digamos una situación en que te haga falta o que de verdad sientas el golpe hay que cambiar sigue pegando un golpe con el que estés como sea el draw fail alto o bajo lo que sea cuando vas un día normal a entrenar cómo te organizas cada parte del juego soy personalmente creo que yo nunca he sido muy bueno tengo una estructura de voy a estar una hora y una hora aquí una hora aquí no hay que me gusta ver cómo me siento porque días que estás más cansado días con más energía días que puedes hacer más o menos vale eso es un poco y sé que vuestra situación es diferente porque tenéis dos tres horas al día y es lo que tenéis vale yo tengo un día entero pero eso un poco ver cómo me siento y que me hace falta y que no me hace falta no hay veces que igual pateo 20 minutos y con eso me vale hay veces que pateo una hora un poco como me encuentro y como vea que yo voy a ser más productivo como norma general paso muy poco tiempo pegando golpes por encima del hierro 7 muy poco es algo que se me ha dado bien es algo que al final una vez sabes la distancia es complicado entrenarlo mucho y mucho 150 metros abajo es donde la parte más importante del gol donde más golpes se pegan y es donde intento pasar más tiempo al igual que el juego corto y el pad pero nunca llego al tío a la zona prácticas con una estructura hecha de voy a estar aquí 20 minutos voy a estar aquí tal no gusta tener ejercicios y lo que tarda en hacerlo tarda en hacerlo y ya está lo que he dicho antes de calentar tengo ese ejercicio cuando voy a casa hago tres o cuatro si tardo 10 minutos 10 minutos tarda una hora una hora no es bueno no sé si alguna que lo hacéis no es bueno estar ahí tres horas tirando pas como un loco sin parar sin ser de verdad productivo y la palabra importante es productividad calidad antes de cantidad no por suerte y por desgracia esto oscar lo va a decir también si le preguntáis enfadarme siempre me ayuda siempre una cosa es la reacción del enfado vale es otro lo que hagas fuera o como te afecte a ti a mí enfadarme siempre me ayuda a jugar mejor y eso ha sido un gran problema para que yo no lo escuchase a tocar y no cambia nada vale otra cosa es la reacción lo que no hay que tener es una reacción digamos hacia fuera negativa que es lo que yo estaba intentando cambiar mucho y me ha costado y sigo en ello pero al final esa rabia es lo que digo tenemos como deportistas te tienen que ayudar todos los grandes deportistas de esta historia la tienen los que sigan su juego cristiano ronaldo se enfada Messi se enfada cualquier otro deportista del mundo se enfada vale porque cada vez que fallas un golpe no si no te importa pues no te enfadaría porque te importa y te enfadas es ayudar a digamos a digamos a que esa energía sea para algo positivo más que algo que vaya de cadencita a jugar peor no sé cómo para eso estaba acá cada uno tiene lo suyo tengo la suerte de que esa competitividad que tengo me ayuda a jugar cada uno tiene el equipo que quiere es al final es tener es tener digamos las herramientas para que físicamente y mentalmente puedas afrontar todos los torneos de jugador al año yo este año voy a jugar 28 torneos por el mundo viajando y estabas ahí que y claro con tanto viaje y tal saber que el cuerpo va a estar de cierta manera comer de manera de una manera que te va a sentar bien ahí hay muchas cosas y al final tengo un preparador físico un fisio un fisio que tengo en que viaja un entrenador mental un entrenador de swing al final un manager aquí presente hay un poco de todo sé que lo que es mi vida tengo mucho más que el ideal que vosotros tenéis ahora pero a vosotros tenéis algo parecido tenéis a oscar seguís con con paco con su hijo tenéis un preparador físico tenéis a final tenéis un equipo a vuestra disposición igual que tengo yo y es cada uno lo suyo no sea tener el suyo lo mejor posible el cuerpo manera posible pero el que tira de todo eso es siempre me dicen somos como somos el presidente de una pequeña empresa y les podéis hacer una recomendación estos niños chicos que están tantas horas tantos días un programa muy duro y cuando no les salen los resultados que no se gusten tanto pasa a todos si no me dice que se gustan pero yo pase yo fue el corte la semana pasada después de que hay segundos a veces tres meses está como de pretemporada ha llegado con mandalucía y esto es muy fácil quien cree que el progreso en golf es es así el proyecto cada día bastante mejor mejor y todo vuelve en la recta hasta que se acaba oye pensaba que era así no qué suerte ese es si lo hacemos un tema gráfico va así va bien 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 y luego hay una caída vas a ir mejorando pero aprendes de esos errores otra caída vas a aprender de eso y cada día más va a haber momentos en el que las cosas no van a ir bien vas a jugar mal vas a hacer algo te vas a hacer daño en el cuerpo no lo que sea y no vas a jugar bien y de esos momentos a aprender es la mejor lección que puedo dar es aprender esos mal momentos al igual que aprender cada vez que juegues bien eh tiger dijo en una entrevista cada vuelta de gol que jugaba o que juega juegue bien o mal se puede aprender algo es un poco lo mismo va a haber momentos malos va a haber momentos buenos no hay que frustrarse hay que saber que eso va a pasar y nos puede establecerse de ello y mejorar como persona y como jugador nos pasa a todos eh es golf es la vida va a pasar y así de esos malos momentos se va a aprender un entendimiento importante que es colaborar con niños que están enfermos dicho esto trabajamos con la fundación al harina y ahora yo va a hacer una visita al hospital de niño jesús a niños de la fundación al harina entonces una vez más gracias ahora vamos a tener un rato si queréis alguna foto con yo os vamos a dar unas gorritas también que veáis que son super buenísimas pues se dañó World for Kids y agradeciéndoos porque si no yo no se queda aquí hasta pasado mañana entonces lo que vamos a hacer es eso e insisto y os doy un aplauso a vosotros y es un poco una de las iniciativas del torneo todos somos muy afortunados los que no sepáis lo que es la fundación al harina eso lo ponen con cáncer o con enfermedades es niños con cáncer especialmente y además ayudan a las familias de niños cuyas familias son niños 5 6 3 10 lo que sea más más pequeños que vosotros que tienen cáncer y que están intentando ayudarles a sobre sobreponer esa enfermedad no y al final es una fundación que intentamos apoyar todo lo que se recauda con el torneo va a esa fundación y siempre ayudar al más desafortunado yo personalmente esto me encantó porque el pjea tú siempre cae en un desastre hemos hecho siempre algo para ayudar a los que más necesitamos no creo que donamos el primer huracán en houston en los playoff del del pjea tour por cada verde y doné cierto dinero cuando hubo un terremoto en méxico y yo doné y hubo dos compañías que se apoyaron y conseguimos donar 63 mil dólares a esa a la cruz roja de méxico cuando hubo unos incendios terribles en california también y ahora si sabéis ha habido un huracán en las bahamas muy terrible un huracán muy muy malo que casi más de 300 mil personas han quedado con hogar sin hogar para varios años y si sabéis el torneo de tiger que es en las bahamas yo y varios jugadores vamos a intentar que todos lo hagan vamos a ganar el 10% lo que ganamos la semana para lo que más lo necesiten hay muchos ejemplos de gente que hace eso esto es uno de ellos y que os invito no siempre el dinero no siempre todo con ayudar a gente que le haga falta con con clase de golf ayudaros entre vosotros ayudaros en los estudios ser compañeros y de verdad ser compañeros y aportar a vuestra sociedad al que tenga menos menos que vosotros porque con estar aquí ya se es mucho más privilegiados que el que no puede estar aquí por agradecidos y siempre se puede ayudar